Marina Calabró confirmó su separación. Hace dos meses anunciaban el romance. No nos entendimos. Separación en puerta y confirmada por la protagonista. Marina Calabró se separó de su novio y compañero. Rolando Barbano. Porque trabaja en la misma radio, en el mismo horario y cada vez estaban más juntos. Es más, cuando dan la nota de la confirmación, cuentan que se van a tatuar, creo, si no mal recuerdo, con la fecha en la que se conocieron. Ahí los estamos viendo en Radio Mitre. Nunca un tatuaje. Nunca un tatuaje. Si bien avanzó y hoy uno se puede sacar ese tatuaje. Pero es muy doloroso sacarse un tatuaje. No, lo podés modificar. Pero no vale la pena tatuárselo. En mi caso, el nombre de un hombre en el brazo, no vale la pena. Bueno, según lo que comentaban en la radio, atención, esto pasó el día viernes, hace pocas horas. Llega Janina a hacer su programa, termina en el pase con Marina, empieza a preguntarle qué fue lo que sucedió. Ya se venía corriendo desde más temprano. Se venía corriendo y con un dato no menor, esa mañana Marina compartió el programa de radio que hacen con su expareja. Con Rolando. Con Rolando. Y nadie sabía absolutamente nada. No se lo había manifestado a nadie, por lo menos ella. Hasta el punto que yo en este caso la noto muy genuina a Marina, conociendo el show, cuando le tocan el corazón, sale de ese tema. No juega con los tiempos, no juega con las primicias, con su situación. Porque yo hablé con Marina, hace de ayer que vengo hablando con Marina. Y le creo todo lo que me dice, le creo su tristeza, está muy pero muy triste, Marina Calabró. Ella es muy auténtica, ¿cómo no le vas a creer? Me dice, no, no, pero a ver, porque también ella entiende cómo es esto, Adriana. Ella entiende cómo es esto. Como nadie este juego, aparte ha trabajado años con la nata, que maneja el juego televisivo como nadie. Pero vos fijate en una cosa, que cuando yo le pregunto ayer, que ayer estaba en rutina, que después habló Cristina, no entró el tema, ella me dice, Fer, discúlpame, pero estoy muy pero muy triste. Eso fue ayer, eso fue ayer. Hoy vuelvo a hablar con Marina, y mirá la palabra que usa, que para mí es muchísimo. A ver, ¿qué te dijo hoy? Cuando uno habla de jurar, uno siente como que ahí realmente pone todo el sentimiento de la verdad. ¿Qué te puso? Me dice, te juro que no puedo. Esto fue hoy. Hoy, antes de ingresar al programa. ¿Vos le pediste hablar acá? Yo le pedí hablar con ella, se nos podía comentar, entendiendo y respetando. Me dice, te juro que no puedo, los quiero mucho a todos, no puedo hablar, Fer, entendeme, estoy muy, muy triste. Los quiero. O sea, una Marina calabró totalmente quebrada con un amor de poco tiempo. Porque están, a ver, digo, no me comprometo, no pone ilusiones en todo eso, aunque tuviera poco tiempo. Pero, amor, ¿vos la notaste que es para siempre esta separación? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque es muy pronto. Yo creo que sí. Y yo puedo opinar del punto cuando eran chicas las dos, que yo convivía en su casa. ¿Vos viviste en la casa de Juan Carlos Calabró? Yo también pasaba días en la casa de Juan Carlos, le lavaba la cabeza a Marina y la veía estudiar con su papá los libretos. Ella era chiquitita y estudiaba los libretos al lado de Juan Carlos, le marcaba los pies, le decía, esto no me gusta, papá, repetilo. Mirá. Sumamente exigente los dos. Y yo sé que ella es muy sensible porque tuvo siempre esa educación muy... Y esto le debe estar afectando mucho porque ella está exponiendo su vida, que nunca le gustó exponer mucho su vida. Le encanta el periodismo, todo lo que hace, pero no le gusta exponer su vida. Así que, la verdad, Marina, lamento que tengas que exponer todo esto, pero bueno, vos más que nadie sabés que esto es la televisión. Pero, amor, siempre supo lo que son los medios. Siempre, obvio. Cuando hicimos en el año 1981 con Juan Carlos Calabró la película Alcontra en la Facultad de Medicina, Marina Calabró está en la última escena con el padre. Claro, sí. O sea, debutó en cine siendo una menor que tenía 10 años, una cosa así, ¿entendés? O sea, que la conozco desde aquella época. 8 años nos llevamos. Yo creo que hay algo más en esta separación, en lo que trae Marina, en la separación anterior. Quizás a lo mejor, digo, fue muy pronto, no lo sé, pero vamos a escuchar lo que le decía Marina Calabró a Janina, a Janina de la Torre. En el pase de la radio. Exactamente. Ahí contaba un poquito lo que está sucediendo por estas horas. Lo compartimos. ¿Dorme algo? ¿Estás bien? ¿Qué dice la tendencia? No me vi, no me googleo. ¿Qué te separaste? ¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad que si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad que no te van a llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno. No es lindo. Bueno, pero es parte de la vida. Así que lo que pasa es que, bueno, si uno empieza a dar señales en redes, ¿viste? Es como que es inevitable la pregunta. El tema es ese, si se dejaron de seguir o hoy a la mañana dicen que no se hablaron mucho al aire o que no había mucha onda. Por ahí, viste que... Ayer estabas triste, pero bueno, yo creí que era tu hermana, te dejé, tampoco te iba. Anoche te escribí, estaba cenando, entonces bueno, quedó ahí. Y no te quise volver a molestar porque si no me llamaste, obviamente que te conozco, pero uno cuando pregunta cuenta hasta donde quiera, hasta que tiene ganas. Pero bueno, y qué sé yo, al dejarse de seguir en redes o no tener onda en la radio, medio del pedo, sos Marina Calabró. Sí, no, más que nada, viste que hoy hice el programa de radio, después fui a hacer el programa con Débora, que le reagradezco, porque es una compañera increíble. Si querés llorar, llora. No, no, no quiero llorar. Y si la gente le molesta a nadie, la gente empatiza, estás muy triste, tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes, somos humanos. Hay algo espantoso, pasarla mal y tener que laburar en vivo, y no poder quedarte en tu casa. Y hoy estuviste bien al aire, en vivo, ¿pudiste? Y uno siempre puede, con más o menos esfuerzo, pero... ¿Y cómo es el separarte e ir a lo de la nata y trabajar juntos y verlo todos los días? Otro día lo hablamos. Otro día lo hablamos. No va a ser fácil eso. Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. ¿Vas a contar hoy por qué o en algún lado por qué te separaste? No, no, no tengo ganas. Lo que menos tengo es que hablar. No pasó nada grave, no hay terceros en discordia, no se pelearon. No. No se entendieron. Sería una buena definición, un buen resumen. No, no compatibilizar. Y voy a aclarar que estoy hablando de esto porque... Se lo levantó todo el mundo, no lo íbamos a hablar, le pregunté cuando salí, ¿qué hacemos? Porque lo levantó todo el mundo y es tendencia y no nos podemos hacer la pelotudas. Y claramente tiene todo el maquillaje corrido y está muy angustiada, ya me lloró afuera. Yo lo hubiera resguardado este fin de semana. Pero como para que no se haga una bola. Pero bueno, entiendo que hubo indicios en la radio y entiendo que hubo una decisión en redes. Entonces, bueno, nada. Porque todo esto se sabe. ¿Ustedes comunicaron algo hoy en los compañeros? No, no, no. ¿Vos llegaste con la cara normal o se te notaba la tristeza? No sé, habría que preguntarle a Gonzalo Sánchez, que fue el primero que me vio. ¿Tus compañeros nadie te preguntó nada? No, 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 no. Con Gonzalo hablé un poquito, pero fue el único que estaba. Pues Santiago García está de viaje, está en Mendoza. ¿Quién estaba en la mesa hoy, vos? Rolando, Gonzalo y yo. Ah, ok, estamos en los tres solos. Entonces, era difícil, ¿no? ¿Planearon algo o van a dejar que fluya? No, está todo bien, somos súper profesionales. O sea, no hay terceros en discordia, no hay pelea, no se entendieron. No iban ni para atrás ni para adelante. Diferentes formas de ver la vida. No, no voy a hablar del tema. Esto también, viste, yo no me hago la diva ni la estrella. Vos sabés que hablo con todas las cámaras, todos los cronistas del primer portal hasta el último. Pero, bueno, también uno tiene derecho a tener un momento en el que dice no quiero hablar. Y tampoco hay tanto para contar, porque tiene uno que exteriorizar más que esto, que fue una decisión. ¿Está todo terminado totalmente o es como una crisis que pensás que en algún momento... Nunca se sabe. ¿Pero vos esperás que todo se resuelva o para vos no tiene solución? Ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida. Ahí estaba, ojalá todo se resuelva. Pero bueno, es la vida, dice Marina Calabró, una auténtica Marina Calabró. Que ya dijo Fer, ayer y hoy intentó que Marina nos pueda dar una palabra, pero la verdad es que está muy triste. Está muy triste. Es que las rupturas te dejan justamente así. Como en Enim. Que las rupturas te dejan justamente así. Y sabés que Enim, ¿sabés lo que comprueba esto? Que el amor no tiene tiempo. Porque es una relación que nadie los tiene comprados. Es una relación joven. Lo que pasa es que ellas están enviadas en el amor eterno. Como mamá y papá. Tampoco no nos juguemos por el amor, el amor, el amor. Porque dos meses y romper así... No, no, perdóname. Hay una cosa grande. Dos meses que confirmaban su relación. Claro, claro. Esto es una pelea. Esto es una pelea. Chicos, yo creo que el sentimiento también... No creo en el amor a primera vista. Raúl, el sentimiento también mutó. Como mutó uno se puede enamorar en días. ¿Por qué no? Porque ustedes creen en el amor a primera vista. Vas conociendo la persona de otra manera. Y a medida que vas conociendo a la otra persona, hay cosas que te pueden ir gustando más o gustando menos. ¿Vos crees en el amor a primera vista? Yo creo en el amor. No, no, pero es una pregunta puntual la que te hago. Sí, el amor a primera vista sí, puede ser. También, puede ser. Que no quiere decir que siempre se dé. No, claro. Alguna vez te podés enamorar a primera vista y otras veces te podés enamorar con el tiempo. Alguien no cree nada de todo esto. Yo no creía nada. Ya, Diana, no creo nada. No creo nada porque el amor es un hecho... ¿Estás despechada? No, el amor es un hecho muy puntual, ¿viste? Es una espada que te traspasa el corazón. Y cuando hay amor realmente, dos meses de duración o de blanqueo o de lo que sea, es porque estás segura de que es amor. Marina, yo realmente me solidarizo con vos. No sabe valorarte el hombre que tenés al lado. Pero, ¿por qué échame la culpa a la mano? No, no, yo le estoy echando la culpa. Había otra historia. Adriana, soltale la mano. Soltale la mano, Adriana. ¿Por qué échame la mano? No, que no vale la pena llorar por un hombre. Pero, querida, acabas de decir... Ella es una mujer empoderada. Debería hacer la culpa a Rolando, le echó la culpa a Rolando. No, 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 no vale la pena. ¿Se puede haber llorado mucho, como yo he llorado por un hombre? Sí, vos lloraste muchas veces. Muchas veces por un hombre. Y me di cuenta que no vale la pena. ¿Cuántas veces te casaste, Adriana? No, 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 me casé una sola vez. Una sola vez y basta. Y estuve tres parejas anteriores. Vimos la bañera. Sí, tres parejas anteriores. Vimos el cementerio. Vimos la bañera. Bueno, tres parejas anteriores. ¿Vas dado todo, Adriana? Y me casé una sola vez. Más que suficiente, ¿ok? Bueno, pero las calabrosas están criadas de otra manera. ¿Qué tiene que ver la crianza? El amor es el amor y basta. Yo te digo que piensan así. El amor es amor y si no es un amor, no es un amor. Si el amor es así, no es un amor. Lo sé. Chicos, Nahuel, ¿hay algún material más de Marina y Rolando? Cuando anunciaban... Ok, vamos a ver el momento en el que todo brillaba, todo era color de rosas. Y estaban confirmando, uno al ladito del otro, este romance que por ahora se esfumó. Marina Cabro y Rolando Barbano. Lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa, que los ha visto crecer. Va, más bien nos ha visto envejecer. También los ha visto envejecer. Sí. La nata, yo entré con 40 y tengo 50. ¿Qué quiere que le diga? Yo entré con 40 y cada vez estoy más joven. Pero sí. Me da gusto. Pero déjense de romper las bolas y dar vueltas y cuéntenlos si es que tienen algo que contar. Eso es lo que yo digo. Está buenísimo, Jorge. No nos quiero apretar. No. No, no, no. Pero bueno, igual, ¿sabe qué es lo paradójico en todo esto? Que cuando yo llego al observador y digo, uy, ahora Yanina me va a apretar. Lo bueno es que mañana la nata es como un remanso, una suerte de bálsamo, ¿no? No, no, le digo, yo ni hablé del tema hace solo una vez yo les pregunté. Sí, nos preguntó. Y después no insistí. Sí. Cuando vi que ustedes no querían decir nada, no insistí. Me está escribiendo Yanina la Torre y me pone, ja, 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 amo a la nata, lloro. ¿Sabe que yo he descubierto que Yanina la Torre y usted son almas gemelas? En un sentido metafísico, ¿no? Por supuesto, sin ninguna otra connotación. Pero son iguales, disfrutan las mismas maldades. Me divierte mucho. Aprietan en el mismo lugar. Qué bárbaro. Me divierte mucho. Sí, debe ser lo del tema, Calabro. Sí. Hay como una digerida de vacividad en eso. Sí. ¿No? Sí. Bueno, no tienen nada que contar. Entonces hablamos de Yanina la Torre. Sí. No, no, hablemos de ustedes. Hay algo que decir de ustedes. Y lo que usted ya sabe. Mire, se lo voy a contestar como se contestan estas cosas en el mundo del espectáculo. Y usted me va a odiar por lo que le voy a decir, pero es un título hermoso. Nos estamos conociendo. ¡Sí! ¡Sí! Ahora están los dos colorados. Es gracioso porque ayer hablaba con Calabro, porque me entrevistaron acá en LAM en la puerta y te sorprende con la cámara prendida. Hay mucho móvil últimamente. Mucho móvil. ¿Qué sos con Marina? Nada. Le digo, compañero de trabajo. Le digo, ¿qué le iba a decir? ¿Nos estamos conociendo? La verdad que nos conocemos como compañeros de trabajo hace un montón de tiempo. Con lo cual es medio absurdo toda la respuesta de ese estilo. No sé si aclaré. No, oscureciste. No, lo de la etiqueta. Sí. ¿Etiquetas? Ah, porque vio tú no está la negra. Etiquetas, negra. Gracias. No pongamos etiquetas porque usted sabe cómo somos los jóvenes. Sí. El piberío es libertario. Pero la pregunta del piberío sería, ¿están saliendo? Sí. ¡Ah! No, sí. Nos estamos conociendo, no están vivos. Porque yo... Uno nunca termina de conocer a la París. Y a Nadine Pintela. Pintela sacó el título. Y sí. Y sí, la única persona con alma y corazón en esta mesa. Y además porque había que pasar el trago, entonces digamos, ya está. Hemos resuelto la nata. No me va a decir que no. Yo iba a aplaudir, pero... No. Claro, no. Porque esto era antes. Claro. Ahora ya no están más. ¿Sabés qué? Interpretando las imágenes. Sí. ¿Sabés quién tiene la culpa de todo? ¿Quién? La nata. No. La nata curó la relación. ¿Saben por qué? Apuró la relación. Apuró la relación. Apuró la relación. Él no estaba decidido ahí, ¿eh? No estaba... Ni él ni ella. Es como que la nata... Ella más decidida. Ella estaba como diciendo, contá, contá y no contaba. Pero vos fijate que él se toca la vara, mira, para el otro lado. Esa es una cuestión corporal. ¿Quién pegó el grito de sí? Ella. Aparte de ella. Aparte de todo esto que vimos, está clarísimo. Nos estamos conociendo. ¿Se conocieron? Chau, chau. Bye, bye. Adiós. Ya está. Es fácil. Después estuvieron bailando, que ahí se los vio bailando. ¿Vieron que llega una edad que cuando uno se pone a bailar demuestra que está enamorado? Sí, obvio. En el cumpleaños de Janina. Ay, no, no. Me muero. Es tu amor, me muero. No, no, no. Mira cómo cuando estás enamorado, ¿no? Esa es que muy bien, la torreta. Bueno, se los vio a ellos bailando. ¿Qué es y Raúl? Es el elástico. Es arrítmico. Arrítmico. Fuera de ritmo. No, estaba como enamorado, ¿eh? Todo bailando en el cumpleaños de Janina. Pero bueno, esto es un dato de color, lo del baile. Lamentamos sinceramente que Marina esté triste porque no se merece. Y robarle la pena. No va a la pena. Marina, vamos. Vamos, por delante. Ojalá haya reconciliación. Puede encontrar a alguien mejor también. Además, ¿saben lo que yo noto de Marina? Que no está despechada. No, claro. No está despechada. No, eso era cuando estaba en Infama. No, claro. Lo mal que hace, lo mal que hace. No está despechada. Porque Julio Iglesias dijo una vez, cuando le preguntaron, ¿a usted qué le tiene miedo, Julio Iglesias, a la muerte, al paso del tiempo? No. Dijo, a una mujer.